Poco a poco las cooperativas cacauteras empiezan a resaltar la importancia de la mujer dentro de sus organizaciones. Es la mujer quien acompaña todo el proceso productivo del cacao, aunque muchas veces su papel no sea reconocido. Por eso, esta semana llegó desde Holanda Susan Engelhardt, representante de Oxfam Novit, una de las instituciones que desde el año pasado impulsa un programa para mejorar la situación de la mujer en el campo. Bueno, pensamos que el sector del cacao es un sector muy interesante, con mucha potencialidad para desarrollarse y queremos dar apoyo a este sector. Y al enfocar este sector sabemos que también las mujeres toman parte en todo el proceso productivo con actividades específicas. Oxfam, BSF, Sigda y APP Cacao están trabajando juntos para mejorar y potenciar el papel de la mujer en la dirigencia de las cooperativas. Ha habido mucho diálogo, una reunión de más de tres horas de trabajo con ella, muy interesada en saber cómo se está desarrollando el trabajo en nuestras bases y cómo se está dando la participación de las mujeres en las diferentes instancias, en unas más, en otras menos, todo un trabajo por realizar. Por eso estamos desde la APP Cacao desarrollando este diagnóstico para recoger iniciativas que ya se están realizando en algunas de ellas, donde se promueve una mayor participación de las productoras socias de cacao en los niveles de los órganos de toma de decisiones a nivel de base. Pronto APP Cacao organizará una serie de encuentros regionales con sus asociadas y uno nacional a final de año. Se espera que pronto se pueda ver avances y la mujer ocupe el lugar que se merece.